De nuevo, un fin de semana accidentado en el Rincón, pero este lunes temprano siguió con otro choque, ahora un taxi que regresaba hacia León luego de un servicio, pero se encontró con un motociclista impactando de lleno y aparatosamente en el Libramiento Sur, en San Francisco del Rincón, poco antes de las 9 de la mañana. Según versiones, el joven de 22 años de edad venía desde el boulevard El Maguey y cruzó en su trayecto dando de lleno contra el cofre del suru verde contra él. Cayó, pidieron auxilio y protección civil acudió al valorarlo sorprendentemente, pues solamente estaba lastimado de uno de sus tobillos y un golpe en su ceja, pero decidió esperar a su hermano para que lo llevara al médico. Ahí solo acudieron elementos de seguridad estatal quienes venían de manera loblada y pasaban casualmente por el lugar cuando se encontraron con el incidente. Bien, pues al parecer no fue tan grave como aparentaba ante la mirada de los transeúntes donde permaneció así en la escena mientras llegaba la asistencia municipal que mencionaba a las autoridades estatales aún esperada. Bien, ¿cuáles son las obligaciones que como transeúntes o ciudadanos tenemos ante la presencia de un incidente? Hoy trataremos eso. Empezamos esta transmisión y esta semana con mucha información para ti. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Muchísimas felicidades a todos quienes mantienen joven el corazón. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Arrancamos con una lamentable noticia. ¿Qué estamos haciendo para prevenir el dengue? Bien, pues este viernes fue confirmado el primer fallecimiento por dengue en lo que va del año Guanajuato. Según anunciaron las autoridades, se trató de una mujer de 35 años de edad originaria del municipio de Silao, el municipio que acumula dos terceras partes de los casos en todo el estado. Y es que a decir de la Secretaría de Salud, ya presentaba signos graves como dolor abdominal intenso, vómito constante y sangrado por la nariz. En Guanajuato ya van 282 casos confirmados, Silao con 188 al 66%, seguido de San Miguel de Allende con 28 casos y Celaya con 25, de acuerdo al reporte de este fin de semana tan solo. Esto alerta a las autoridades, señalan que los casos se han triplicado, no solo en el estado sino a nivel nacional, según el Corte del Sistema Especial de Vigilancia. Hay 30,951 casos activos y es que hace tan solo un año a estas fechas había solo 8,291 casos. Casi cuatro veces más. Autoridades comentaron que esto también puede relacionarse con el periodo vacacional, con la posibilidad de que las personas regresan ya contagiadas. Pero hace un año también hubo un periodo vacacional. Nos encontramos en un escenario de periodo vacacional. Mucha gente anda actualmente en las playas, esto implica que posiblemente puedan tener el riesgo de adquirir durante su periodo vacacional dengue. Y bueno, pues esto todavía nos alerta más en el escenario de que debemos de estar identificando de manera oportuna aquellos casos que empiecen a regresar contagiados por esta enfermedad. Pues bien, la Secretaría de Salud de Guanajuato continúa enfatizando en las siguientes recomendaciones para prevenir contagios y evitar una mayor propagación. Desde que comenzó esta temporada y continuamente te lo hemos compartido. ¿Qué tan serio no lo estamos tomando? Bien, aquí la información. Este domingo por la tarde, un automóvil modelo 1980 se incendió en medio de la calle Allende en Purísima Rincón. El conductor se detuvo cuando el humo surgió de manera inesperada. Abrió el cofre, pero se salió de control en inminente fuego. Entonces fueron corriendo para avisar a los bomberos que en cuestión de minutos fue controlado y es que precisamente se encuentra a su estación justo a la vuelta del incidente. Y relativamente cerca de este lugar, pero por la madrugada del domingo, una joven de 25 años de edad se estrelló en su auto contra un poste de alumbrado en el camellón del Boulevard Independencia, justo frente a las reconocidas letras de Bienvenida en Purísima del Rincón. Y es que ella, mencionaron las autoridades, conducía bajo los influjos de la alcohol acompañada de otra joven de 20 años de edad. Pese a que la conductora tenía una herida en su cabeza y dolor en su tórax, se negó a ser trasladada por los elementos de protección civil quienes solo brindaron los primeros auxilios. Más tarde el auto fue retirado con una grúa, el col y el volante, una mezcla que definitivamente no es conveniente para nadie. Y bueno, siguiendo con un accidentado domingo por la noche, dos motociclistas colisionaron en la carretera de Buenavista a la altura de la comunidad del barrio de Guadalupe del Mezquitillo, esta vez en San Francisco del Rincón. Grave accidente. Fue necesaria la colaboración entre emergencias de Protección Civil y Cruz Roja. Aquí resultaron gravemente lesionados un joven de 18 años de edad que fue al Hospital Comunitario y Protección Civil a un hombre de 39 años directo a la clínica del Seguro Social. Todo a decir de las autoridades se debió en una colisión entre motocicletas, pero no hubo mayores datos al respecto. Pero sí, las consecuencias bastante graves. Y hacia las 8 de la noche, una joven de 25 años de edad que llevaba a bordo en su motocicleta a una niña de 4 años resultaron seriamente heridas cuando impactaron contra otra moto. Esto ahora hacia la calle Román Torres de la comunidad de Peñuelas, también de San Francisco. Protección Civil acudió en su auxilio, así como tránsito municipal. La pequeña resultó con un golpe en su cuello, pero sus papás decidieron hacerse cargo de ella. Mientras que la joven tuvo que ser trasladada al Hospital Comunitario con un intenso dolor en su abdomen y también en la espalda. Pero ya en el camino a la sala de urgencias se encontraron con que justamente acababa de ocurrir otro accidente, donde volcó hasta quedar en una zanja del lado de la carretera, al menos dos metros abajo, justo en la curva que conduce a la comunidad anterior, en la intersección con la carretera Maguey-El Mezquitillo. Los elementos se detuvieron y atendieron a tres jóvenes de entre 22 y 25 años de edad, quienes decidieron que sus familias se encargarían de llevarlos por sus medios. Entonces los elementos siguieron su camino de urgencia al hospital. Y bueno, es que ya pudiera parecer repetitivo, pero ¿qué tan normal debiera ser? Y es que una pareja de 28 y 31 años de edad en el Boulevard Juventino de la Colonia Cautemo, bueno, se cayeron y resultaron con diversas heridas y atendidos por las unidades de emergencia. También una mujer de 28 años de edad en la Colonia Juan Pablo II también se lastimó su pie. Y bien, como es evidente y compromiso de este proyecto informativo, los accidentes no paran en la región del Rincón, incluyendo y frecuentemente se registran más accidentes en motocicleta y automóviles. Ahí las estadísticas. En Purísima del Rincón, en los primeros seis meses se reportaron 368 accidentes, de los cuales 80% estaban involucradas motocicletas. Y de este registro, solo 39 alcanzaron a ser atendidos, ya que el resto de conductores se habrían retirado. Con la ayuda de alguien o antes de que llegaran las autoridades, pero así las cosas. ¿Estas acciones tendrán alguna sanción? Bien, pues el Reglamento de Tránsito y Movilidad de Purísima del Rincón. En los artículos del 128 establece que los conductores deben permanecer en el lugar, brindar auxilio y cooperar con las autoridades para las investigaciones correspondientes, ya sea solo por daños materiales o en el caso de que haya alguna persona lesionada. Así lo confirmó el titular de Tránsito y Movilidad, Juan Carlos Martínez, quien compartió al equipo de Lase Libre lo importante que es quedarnos en el lugar del accidente. Sí, en un sitio seguro, pero ahí no se sabe cuáles son las causas de los incidentes. Desafortunadamente, cuando los ciudadanos tienen la desfortuna de participar en un accidente de tránsito, deben de permanecer en el lugar del accidente, tanto ellos como los vehículos. Prestar auxilio a las víctimas, a las personas que desafortunadamente resultaron lesionadas en el lugar del accidente. Marcar el 911. Reciban atención médica lo más rápido posible. Una vez que arriba el elemento, que concluye con las investigaciones en el lugar de los hechos, tiene la obligación el propietario de reubicar sus vehículos y así se los pide la autoridad. Algo que nos está causando mucho problema es que retiran los vehículos, sobre todo cuando son motocicletas, las retiran del lugar del accidente y así el elemento no puede saber a ciencia cierta qué es lo que detonó este accidente. Puede ir desde una falla mecánica hasta una falla humana. Una de las cosas que le batallan también los elementos en campo es que muchas de las veces dicen es que el seguro no me permite mover mi vehículo. El seguro realmente no es la autoridad que va a intervenir en el hecho de tránsito. Aquí está, de acuerdo al reglamento, las sanciones por provocar un accidente, abandonar un vehículo o lesionado y por negarse a dar documentación puede ir desde los 5 hasta los 20 humas, es decir, desde los 542 pesos hasta poco más de 2100. Martínez Torres hizo un llamado a la responsabilidad y la empatía ante este tipo de accidentes y es que asegura que hay educación vial pero también es un problema que a temprana edad ya haya menores conduciendo vehículos. Tenemos una gran cantidad de personas que sí acatan los reglamentos de tránsito. Desafortunadamente tenemos un problema muy grande que es el uso de la motocicleta a tempranas edades sobre todo. Entonces hay que tomar en cuenta situaciones que el 99% de los accidentes son evitables y si nosotros tomamos una buena decisión creo que podemos bajar los índices de accidentabilidad y la humanidad prestar auxilio a los lesionados porque realmente es triste llegar a una intervención, una escena del accidente y ver personas lesionadas y que el otro conductor se haya evadido para evitar alguna responsabilidad y haya dejado ahí al lesionado. Por otro lado, en San Francisco del Rincón también las motocicletas son las principales protagonistas de los accidentes viales. Pues de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los primeros seis meses de 2024 van 492 accidentes registrados, de los cuales el 65% están implicadas las motocicletas, es decir, 298 incidentes, dos terceras partes, además de este conteo que ha involucrado a 47 menores de edad. Una cifra alta, baja, definitivamente deja de ser indiferente cuando estamos involucrados en un accidente, sobre todo con consecuencias que resultan graves. Es preocupante la participación de los jóvenes, pues no se tiene la certeza del conocimiento del reglamento. Si como adultos muchas veces no lo conocemos, bien, pues es que a pesar de que en este se indica lo que debería de hacer un conductor en un accidente, en los artículos 71 y 72 no se señala una multa específica más que el propio agente de tránsito aplicará la sanción correspondiente a quien participe en el incidente. Derivado de un asalto en un centro de rehabilitación, el encargado del turno fue agredido con un machete. Esto según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según la versión de los hechos donde tres personas armadas habrían entrado al establecimiento del fraccionamiento San Miguel en San Francisco del Rincón, tras localizar y apartar al encargado del sitio, le exigieron todo el dinero al intento de disuadirlos, lo revisaron y lograron sustraer algunos miles de pesos de su pantalón y las llaves de una camioneta que también se llevaron, pero lo hirieron con un machete en la oreja incluso mientras que las personas en rehabilitación fueron reunidas y amenazadas. Según confirman las autoridades, el hombre de 32 años de edad recibió atención por los elementos de emergencias para después ser trasladado a una unidad médica. Y este sábado por la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en situación de calle sin vida, de aproximadamente 38 años de edad. Él mencionaron, determinaron el fallecimiento por broncoaspiración y sin signos de violencia visibles. Así dieron seguimiento, esto justamente hacia un terreno baldío que se encuentra en el boulevard Obregón en San Francisco del Rincón. En otra información, la gobernadora electa de Guanajuato, Olivia Denise García, se reunió este miércoles con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La guanajuatense destacó que los temas que abordó para el estado fueron principalmente la seguridad, la carretera Silao-San Felipe, el proyecto hídrico para el estado y también un plan energético, así como una red de puentes. Próxima primer gobernadora dijo en sus redes sociales oficiales que cuando hay voluntad y amor por México y Guanajuato, los proyectos trascienden, los colores y la visión es compartida. Refiriéndose a los acuerdos a los que llegaron con la federación, en este encuentro también participan los gobernadores de Colima, Guerrero, Michoacán y Querétaro. Y en el Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón se inauguró una nueva exposición, esta vez enfocada al arte sacro, nombrado Una Tradición de la Guerra para un San Francisco del Mañana. Esta exposición fue traída gracias al artista Antonio Correa. El pasado jueves acompañó a las autoridades inaugurando esta obra que consta de una recopilación de arte religioso, específicamente relacionado con las tradiciones del municipio, principalmente las iluminaciones. Esta obra, según indicaron, estará disponible por poco más de un mes, por lo que invitaron a la ciudadanía a acercarse para apreciar la belleza de sus piezas. Evidente la información y los hechos que ocurren en la región del Rincón, el lugar donde vivimos o tenemos nuestro terreno. Muchísimas gracias a todos por seguir las noticias, en nombre de todo el equipo de Enlace Libre, por supuesto de Dardo 13, que hacen posible este proyecto informativo. Te agradecemos a ti por siempre seguir las noticias. ¡Oye, estás muy bien informado, nos vemos mañana! ¡Adiós! Si tienes entre 18 y 29 años de edad, únete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón. La formación inicial de nuestros oficiales de policía y agentes viales se cursa en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. Ahí tendrás un riguroso entrenamiento físico, clases en las materias del dominio policial y en el uso y manejo de las armas de fuego. La disciplina es la base del éxito de las instituciones policiales y los valores cívicos, nuestra guía para servir a la ciudadanía. Seguridad ciudadana, al servicio de la comunidad. Elegir qué estudiar va más allá que decidir qué comer el fin de semana. Sabes lo que te gusta, pero al final buscas algo que te llene y que sientas que todo está a tu favor. Tú sabes ponerte metas, siempre lo has hecho, aunque a veces no te des cuenta. Pero decidir dónde estudiar no es cualquier cosa, es tu futuro. Acabo de ver este folleto del Colegio de San Francisco, México. Está en el centro de San Francisco del Rincón, así que es un plus para que puedas llegar a tiempo, con seguridad y sin estrés. Tienen carreras de tres años que puedes tomar entre semana o solo los sábados. Súper flexible. Derecho, contabilidad, arquitectura y psicopedagogía están disponibles los fines. Y hasta tienen maestría en educación o entre semana también tienen derecho y contabilidad. O hay más opciones como pedagogía y diseño gráfico. La elección ya depende de ti. Una amiga se metió al sabatino y le fue de lujo porque le explicaron el plan de materias, le dieron descuento en la inscripción, le quedó a la mitad y las colegiaturas están súper accesibles. Ah, y tienen prepa cuatrimestral para que puedas terminarla en dos años. Eso está genial. Pues ahí está. Si te llama la atención, échale un vistazo. Yo ya estoy pensando en ir. Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos. Y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. Enlace Libre.